pone abrir imagen, ahora pone abrir objeto al pulsarlo nos pasa la imagen a Photoshop ¿qué es un objeto inteligente? bueno, como sabéis, debemos hacer siempre todos los ajustes que podamos directamente sobre el RAW, es decir, desde el Camera RAW estamos actuando sobre el RAW desde Photoshop ya no estamos actuando sobre el RAW estamos actuando sobre un mapa de bits es decir, perdemos información entonces un objeto inteligente lo que hace es que nos pone en una capa de Photoshop el RAW directamente, es decir si yo ahora a esta capa le hago doble clic nos vuelve a abrir el Camera RAW utilidad, bueno, pues si yo ahora hago una copia de esta capa que es un objeto inteligente, es decir capa, objeto inteligente nuevo objeto inteligente mediante copia y hago doble clic en ella, nos abre el Camera RAW ahora modificamos todos los parámetros que nosotros queramos para que el cielo se vea a nuestro gusto por ejemplo así y le damos a OK bien, el cielo se ve bien pero todo lo demás se ve oscuro si lo desactivamos vemos lo que hay debajo entonces lo que vamos a hacer es combinar estas dos imágenes hay varios métodos para combinar dos imágenes hay algunos que se llaman método de iluminancia etcétera, etcétera pero aquí como este cielo ya es muy blanco aquí en la capa de debajo vamos a aprovechar la varita mágica para irlo seleccionando entonces si hacemos clic con la varita mágica ves que nos ha seleccionado casi todo el cielo hay que tirar esta casilla para añadir a la selección y seguimos pinchando sobre zonas del cielo vale, lo vamos a hacer corriendo y un poco en plan chapucillas pero bueno, para hacerse la idea va a servir vale, haremos zoom sobre la imagen e iremos pinchando por todos estos triangulitos blancos que en realidad son son cielo vale vamos pinchando ya casi lo tenemos todo seleccionado más o menos está todo pues habría que ir verificándolo con cuidado pero bueno bien, con esa selección activada nos ponemos en la capa del cielo en el objeto inteligente donde tenemos el cielo bien expuesto y le damos a añadir máscara de capa que es este botón de la parte inferior de la paleta de capas añadir máscara de capa y como veis ahora mismo se han fusionado las dos imágenes ¿qué sucede? que se nota se nota el corte bueno, aquí como veis nos hemos dejado zona de de cielo sin sin seleccionar vale las podemos seleccionar y ahora pinto sobre la máscara de capa para para recuperarlas vale bueno esta de aquí y esta esta no y esta y esta tampoco ahí muy bien bueno, más o menos como veis se nota la transición aquí en la línea de horizonte en los árboles entonces para ello tenemos que desenfocar esta máscara de capa en CS3 se haría filtro desenfocar desenfoque gaussiano vale y en CS4 podemos hacerlo así o ya tenemos aquí en la capa máscaras en la paleta máscaras la opción de desvanecer de desenfocar entonces ya conseguimos que se note menos el horizonte aún se nota un pelín ¿qué podríamos hacer? bueno, pues pintar directamente sobre la máscara de capa con un color negro pero con una opacidad baja vale un pincel muy suave y grande pintar así para que esa transición se notase cada vez menos bien, bueno como digo hay que hacerlo con un pelín de cuidado pero ya vemos que ahí las dos imágenes están fusionadas el cielo correctamente expuesto y el barco también podríamos repetir esta operación para distintas zonas de la imagen creando dos, tres, cuatro cinco objetos inteligentes los que sean otra para el agua por ejemplo etc, etc en caso de CS3 ¿qué tendríamos que hacer? pues desde el Camera Raw tendríamos que hacer un revelado exponiendo bien el cielo eso grabarlo a disco otro revelado exponiendo bien el barco grabarlo a disco y esas dos imágenes pasarlas a Photoshop cada una en una capa diferente y el procedimiento a seguir sería el mismo que hemos visto con las máscaras de capa ¿cómo ajustar los niveles por zonas? que nos preguntaba un usuario en el foro bueno pues seleccionamos la zona por ejemplo con la herramienta lazo a la que le queremos ajustar los niveles por ejemplo el agua un poco así a grosso modo ¿vale? seleccionamos el agua y ahora en Photoshop CS3 haríamos capa nueva capa de ajuste de niveles le damos ok y aquí en la parte derecha de la pantalla vemos que nos aparece un histograma lo que hacemos lo que hacemos es deslizar estos tres deslizadores que vemos en la parte inferior para aproximarlos lo máximo posible al histograma para ajustar los niveles veis el efecto con ajuste de niveles fijos en el agua sin aquí es muy sutil con sin con vale decir que mientras movemos estos deslizadores podemos mantener pulsada la tecla Alt para ver si se nos están empastando sombras ahí por ejemplo retrocederíamos y lo mismo con las luces ahí se nos están quemando retrocederíamos y si no queremos que nos afecte al color la capa de ajuste de niveles que es esta de aquí hay que ponerla en modo de fusión luminosidad ¿vale? porque si no nos puede afectar al color de de la capa que tenemos debajo bueno pues esto es todo por este tutorial espero que os haya gustado y hasta la próxima entrega un saludo